¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Como veis tengo un nuevo overlay, un nuevo aspecto porque he cambiado de iPad y básicamente las dimensiones me cambiaban entonces tuve que rediseñar un poco esto. No estoy del todo convencido si para este juego el rojo le queda bien, pero bueno. Espero que los pocos que me veis, espero que me dejéis un comentario si os gusta o si no os gusta. Y nada, en el vídeo de hoy tengo otra domination, ya han pasado un par de días desde que os hice los vídeos de la actualización pero hoy he tenido la suerte de desbloquear este Blaze, el lanzallamas, entonces quería utilizarlo. Sé que lo tengo solo nivel 10, sé que es cojito, sé que no voy a conseguir grandes cosas con él pero quería traeroslo para que veáis cómo funciona más bien y demás. Como veis hace 196 daños por segundo. Me parece que está bastante bien, quizás me parece que tiene poca vida para costar 3 unidades, te quita 3 huecos. Pero bueno, son cosas que pasan y nada, vamos a probarlo, vamos a llevarnos de tanque el plan Verban que ahora son con muertos vivientes, nos vamos a llevar el único lanzallamas que nos permite nos vamos a llevar el resto trupas, sí, porque iban a meter unos jetpacks pero costando 2 me parecen pocas unidades para poder hacer los ataques, la verdad. Y tampoco es que peguen demasiado. Y así también aprovechamos y vemos cómo son estos trupas nuevos con 3 unidades, ¿vale? en vez de 4 que lo han reducido y luego es que los jetpacks me parece que pegan muy poco, yo creo que le deberían de subir un poquito más, ahí. Podría llevarme un Sneaky Ninja por el que pasará, pero ya lo que os digo, son pocas unidades las que tenemos así que yo creo que es adecuado llevarnos todo trupas. Vale, vale, vale. Puedo tratar de llevarme 2 atacando por arriba, pero me va a fastidiar bastante ese Tesla. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Creo que esto se mueve bastante lento, vamos a llevarlo así y luego los trupas... A ver, deberíamos tratar de conseguir que el bazooka muera bastante rápido. Que podría lanzarle esto, pero no se llora. Wow, un poco ruina. Nada, no nos vamos a llevar ni una, me parece a mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos a bajar un poquito el volumen del juego, nada. No nos llevamos ni una, igual tenía que haber lanzado directamente todos los trupas, pero bueno. Abrimos este cofrecito y no pasa nada, simplemente el atacar con el Blaze, con el lanzallamas, es el objetivo. Igual que en este caso no es como pasaba con el Boxer, que tiene mucha vida el Boxer. Vamos a tratar de llevarnos tan solo una, veo complicado llevarnos más. Y por intentarlo que no quede. Vamos a intentar llevarnos dos atacando por arriba, porque si la furgonetilla avanza, igual podemos, ¿eh? Vamos a intentarlo. El problema de esto va a ser el plasma, ¿eh? El cañón de plasma va a ser lo que nos va a fastidiar todo el ataque. Se dividen ahí los trupas. A ver, vamos ahí a matar ese tanque rápido. El cañón de plasma me mata eso. El lanzallamas está pegando bastante. Es que si lanzaba el satélite, se iba a activar el otro. Bueno, al menos hemos logrado en esta vez llevarnos uno. Me parece que ha pegado bastante, me parece que ha sido bastante lo que ha pegado el lanzallamas. No estamos consiguiendo grandes ataques, porque tampoco tenemos buena combinación. Si tuviese otro tanque, igual conseguíamos algo más. Pero es lo que hay. Vamos a atacar por aquí abajo, a ver si este camioncito, esta Plumberbam, puede romper el explosivo de abajo. Y con esto, a ver si romper ese otro y ya el veneno y ya nos hacemos de oro. Solo espero conseguir esta primera, ¿eh? No espero conseguir nada más, la verdad, chicos. No os voy a engañar. Bastante ruinoso. Bueno, por ahora iba aguantando. Vamos a tirar esto por aquí. Igual tenía que haberlo tirado arriba, pero bueno. Aún así no íbamos a ir a ningún lado, me parece a mí. Nos llevamos una estrellita y nada. Me parece que está pegando bastante, ¿eh? No sé si vosotros os habéis podido fijar. Me parece que está pegando bastante. 550 de vida me parecían pocos, pero igual son suficientes, ¿eh? Igual está equilibrado en ese punto con la vida que tiene, el daño también que hace. A ver, aquí con ese tanque, con ese Gambling. Y bueno, el Gambling no molesta tanto, pero el cañón de plasma es una mierda. Y este aún encima tiene los trupas de 4. Así que deberían ser 3, incluso en defensa, ¿no? Yo entendía eso en la actualización, pero ya no sé, ya no sé. Vale, vamos a lanzar esto así. Dañamos el Gambling, dañamos el cañón de plasma. Uf, no tenía que haber disparado. Vamos, 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 Lady Granite, vamos, Lady Granite. Uf, no se carga... Vamos, vamos, vamos. ¡No! A un pelito de culo, tío. Y se queda el audio ahí puesto. A un pelo de culo, ¿eh? Nos pudimos haber llevado las tres. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si seguimos avanzando o qué pasa. Va, voy a... Como el resto del vídeo, voy a lanzar un poco por lanzar. No lo veo del todo claro. Pero oye, por los loles. Por los loles de los loles. ¡Amen! A ver qué se activa, qué no se activa. Vamos a ver si se paraliza eso. Vale. No voy a llegar... No se paraliza con esto, ¿verdad? No, no se paraliza. Era mi intención que se paralizase. Nada, 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 nada. Otro más. Vamos de estrella en estrella. Y tiro porque me toca. Vale. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien el Blaze. Me parece que está con un daño adecuado y una vida que, bueno, podría mejorar. Pero son cosas que pasan. Yo creo que está bien. No, a ver. Yo creo que tanto la vida como el daño yo creo que es adecuado. Buf, aquí. Vamos a... Es que no voy a conseguir nada, tío. No voy a conseguir nada. Aquí igual podía conseguir algo con... Con el pequeño ninja. Es un poco lanzar por lanzar, ¿eh? No espero conseguir más que una. Si es que consigo una. Ya habéis visto que el vídeo no va del todo bien. Vale. Ahí resistió poco, ¿eh? Es que también el Tesla yo creo que es muy buena defensa. Hace bastante daño. Vamos, mierda. El Tesla hace mucho daño para la vida que tiene. Abrimos a este cofrecito. Tendríamos que abrir otro más. A ver, ¿qué cambios puedo hacer? Es que... Puedo tratar de llevar otro Lumberbun. Uno de estos. Pero la intencionalidad es el lanzallamas. Así que... A ver, vamos a lanzar así. Con el sneaky ninja. A ver, ¿qué pasa? Ya no tengo comandantes. Hemos lanzado seis ataques. Uno sin estrella. Así que... Una ruina de vídeo. A ver, yo creo que este de abajo, este muñequito... Yo creo que... Puedo pimplármelo rápido. Vamos allá. No le dispara desde el otro lado, ¿eh? No, esto... Nada. Nos conseguimos una. Y... Voy a lanzar el sneaky ninja por aquí. Pero yo creo que va a ir directo a los SEAL. No creo que vaya primero... Veis, no va primero a la caja. ¿Y se carga los dos SEAL? Sí se carga los dos SEAL, ¿eh? El ninja. Sí se ha cargado. Vamos a tratar de conseguir... Estas estrellitas que nos faltan. Y dejamos el vídeo por aquí. El vídeo ruinoso. Realmente... Nada. Nada de nada. Buah, este es que ni de broma. Ya ni lo intento. Ya ni lo intento, chicos. Vamos a intentar este. Pero nos va a fastidiar el morterito. Como siempre. Esto... Igual en defensa son cuatro, ¿eh? Cuatro queridos... Trupas. En defensa. A ver si no hace falta. Daño bastante en área, ¿eh? Va, es que me va a dar igual. Voy a lanzar esto por los loles aquí. Y ya está. Era por si acaso caía... Caía del fiel una estrellita. Caía a veces que hay como un bug del HQ. Nah. El Sneaky nada. Que se pone como nivel 1, tío. A mí me ha pasado viendo el vídeo de la defensa. De repente soy nivel 1. No lo entiendo. Pero bueno. No tengo nada para arañar, ¿eh? Es realmente... Una ruina. ¿Por qué no me ha salido buena combinación? Yo creo que el lanzallamas, si lo acompañas de un buen tanque... De un buen tanque. Rollo el gorila. Rollo el sumo. O el... O el... Sumo no. El boxeador. Yo creo que puede estar muy bien. La verdad. El boxeador. Si lo acompañas con esto por detrás. Yo creo que puede estar bien. Porque el boxeador ataca de uno en uno. Tampoco... Consigue grandes cosas. Entonces. A ver. Vamos a ir así, directamente. A ver qué surge. A ver qué pasa. A ver si dispara desde el otro lado. Sí. Sí dispara desde el otro lado del muro. No sé si se ha cargado el muro o no. Realmente. El Sneaky Ninja lo voy a lanzar por lanzar. No sé si lanzar esto aquí. Y... Uy, qué penita. Uy, qué penita. Ese es Sneaky Ninja. Pero bueno. Punto positivo. Nos llevamos 102 moneditas de oro. Y la verdad. Un poco ruinoso este vídeo. A nivel de estrellas. Simplemente eso. Había que enseñar la nueva tropa. Hacer los ataques. La verdad es que ahora... Supercell me parece que lo ha hecho un poquillo mal. Que aún encima te limite en el número de cartas que puedes utilizar. ¿Sabes? Si a mí me apetecía atacar con todos Sneaky Ninjas. ¿Por qué no voy a poder atacar con todos Sneaky Ninjas? Pero bueno. Ya te delimitaba. Dándote 5 o 6 opciones. No sé exactamente cuántas da. Y esta mina es inviable. Si ya todas son inviables. Al menos llevarme una, ¿no? Joder, macho. Joder, macho. Voy a lanzarlo, pero... No lo veo ni claro, ni cristalino, ni nada. Dime que lo matas, dime que lo matas. Vale. Va. Vete por ahí, Sneaky. ¿Por qué te vas hacia atrás? Vete hacia el del... Si se iba hacia el de delante, era perfecto. Porque le lanzaba el satélite a ese bazooka que había ahí. Y listo. Vamos a abrir la última cajita. A ver qué nos depara. Qué sorpresita. Y... Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Es que, tío... Ay, la virgen. Se está yendo largo este vídeo, pero... Porque ha sido una ruina de ataques completamente. Vale, este me lo voy a jugar. Pero yo creo que por abajo. Porque como tengo el lanzallamas, yo creo que por abajo puede ser... Muy buena idea. Todos de seguido, porque no quiero que ninguno se vaya hacia arriba. Y con un poco de suerte, el Sneaky Ninja... Vamos, vamos, vamos. Tiramos una. Vamos a ver el Sneaky Ninja si va por el gorila. ¡Uy, qué pena! ¡Uy, qué pena! ¡Vamos! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que el último ataque de todos... ¡Oye, ese box ninja que no se ha activado! Me llevo tres estrellas en el último ataque. Y vamos a abrir cofrecito. Vamos a abrir cajita. Y nada, en especial, cerca de subir los parachutes. Los paratroopas. Y nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Bastante ruina, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido, chavales. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!